Más información de los alumnos de los grupos de Escuela y Mini Tenis del Seca Tenis de Roldán participaron ayer de un encuentro organizado por Atos en el Club Atlético Carcarañá. En lo que respecta al torneo regional, fue una gran semana para el grupo en Venado Tuerto. Joaquín Moljo fue campeón en Sub-12 en singles y dobles. Francisco Formica, campeón en Sub-14, Ian Verón y Santiago Bertino, subcampeones en dobles en Sub-14. La semana pasada regresó el grupo de jugadores que participó de una gira de torneos en Francia con base en la ciudad de Burdeos, donde tiene la sede en Seca Tenis en Francia. Dirigidos por Francisco Tayana, los jugadores fueron Alfonso Costa Maña, Patricio Murray, Nadín Castro, Luciano Bárzola, Gustavo Maciero y Sebastián Belardinelli. Participaron en más de 20 torneos, cosechando muy buenos resultados y experiencias para el futuro. Por otra parte, Juan Ignacio Barisco participó en el torneo promoción realizado en el Club Náutico Esportivo Avellaneda.